los materiales a utilizar son el salvamanteles y lo egipcio que se utiliza para hacer crochet con esto vamos a hacer las bolas las cuentas decorativas velcro y como relleno vamos a utilizar el filtro de las campanas de extractoras de la cocina ahora vamos a cortar un trozo de camiseta que la vamos a usar de forro para el bolso lo ponemos encima del salvamanteles y cortamos tanto la esponja como la camiseta al mismo tamaño esto hará que se nos quede el bolso un poco más rígido y blandito lo vamos a pillar con alfileres y lo vamos a coser a mano con puntada invisible y 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 una vez que tengamos ya todo cosido vamos a coser los laterales también lo vamos a hacer a mano porque es muy grueso para meterlo en la máquina de coser y el resto y el resto que se ve lo vamos a rematar con un vivo o en este caso lazo de raso para que se quede más limpio y bonito el trabajo y le echamos un cordón de silicona y vamos pegando y 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer las borlas y con el hilo tomamos como medida los 4 dedos de la palma de la mano y damos 50 vueltas. Cortamos un trozo de hilo y anudamos 3 veces, sujetándolo bien. Para hacer la cabeza de la borla cortamos otro trozo de hilo, lo ponemos encima y anudamos otra vez. Esta operación la vamos a hacer varias veces, la cantidad de borlas que queráis hacer para completar el adorno de nuestro bolso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cada borla le vamos a colocar estas moneditas. Yo las he sacado de los mantones estos que venden árabes para los disfraces porque así sale más económico que comprarlas separadas. ¡Suscríbete al canal! Empezamos a pegarlas desde el centro hacia los extremos para que se quede proporcional. Ahora ya como parte final le vamos a colocar el velcro, esta es la parte dura que está más recia y esta es la parte blanda que es como una esponjita. La otra parte la ponemos encima, quitamos la banda y presionamos y ya se queda pegado en la otra parte del bolso y ya está. Este es el resultado final, espero que os guste darle like y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!